Una voz grita Dispongámonos a meditar en nuestro corazón como María la palabra que Dios nos ha dirigido a través de la liturgia de nuestra Santa Madre, la Iglesia Chalón, Bento Paz y Bien Por una parte, en el Evangelio que hemos escuchado o leído en el día de hoy ese encuentro de Nicodemo con Jesús que el evangelista remarca diciendo que fue durante la noche Nicodemo inicia afirmando que Jesús tiene que venir de Dios por lo que hace también podría haber dicho por lo que dice y como vive las señales, las palabras, la vida de Jesús reflejaban a Dios y Nicodemo captaba todo eso pero no lo captaba completamente por eso Jesús le hace una invitación Jesús le explica que precisamente para poder captarlo de una manera especial hay que nacer de nuevo hay que volver a nacer a Nicodemo le viene el interrogante porque no entiende entiende de forma literal ¿Acaso puede uno volver al seno de su madre y nacer después de ser viejo? No Jesús le habla de un nacimiento distinto lo que nace de la carne es carne lo que nace del Espíritu es Espíritu Jesús la invita a nacer del Espíritu Jesús la invita a nacer de Dios nosotros por una parte necesitamos reconocer que hemos vivido de nuestros sentidos que hemos vivido en la carne siguiendo las palabras de Jesús y para poder entender las cosas de Dios para poder disfrutar las cosas de Dios y para poder entregarnos a las cosas de Dios necesitamos nacer del Espíritu ¿Cómo nacemos del Espíritu? ¿O por dónde hemos de empezar? En la primera lectura del libro de los Hechos dice que después de que Pedro y Juan regresaron al grupo donde estaban y les contaron todo lo que había sucedido ellos empezaron a orar y le pidieron a Dios que los llenara de valentía para anunciar el Evangelio que les hiciera salir que les hiciera ser como todos los que en ese momento se estaban entregando a Jesús pero cuando están haciendo la oración les recuerdan a Dios tú creaste el mar y todo lo que contiene tú creaste la tierra tú inspiraste a nuestros padres concretamente hablan de David pero se podrían haber referido a otros es decir si tú eres capaz de hacer esas maravillas ¿Cómo no nos vas a llenar de ti? ¿Cómo no nos vas a hacer valientes? ¿Cómo no nos vas a hacer nacer del Espíritu? Podrían haber dicho muchos de ellos y así fue Dios lo realizó nosotros además de ese gran testimonio que tenemos del Antiguo Testamento del Nuevo Testamento tenemos el gran testimonio de esta larga lista de santos de la Iglesia desde los comienzos hasta hoy ¿Cómo llenos de Dios han transformado toda la humanidad? ¿Cómo con Dios han hecho las cosas distintas? ¿Cómo han sido capaces de nacer de Dios? ¿Cuántas vidas nos animarían a nosotros? ¿Nos ayudarían? ¿Nos llenarían de estímulos? ¿Nos harían mucho bien? ¿Por qué han puesto su confianza en Dios? ¿Y se han dispuesto para todo esto? Nosotros por una parte debemos acudir a Dios y pedirle que nos llene de Él que nos transforme que nos cambie por otra parte por supuesto hemos de disponernos hemos de poner de nuestra parte tenemos que empezar a vivir distinto a vivir diferente a nacer de nuevo a hacer las cosas desde Dios y para Dios a ver hay que irme a ver 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 Gracias.